Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. El actor turco, que poco a poco se va alejando de Kerem Bursin, vuelve a tener esperanzas en nuevos proyectos televisivos que sigan aumentando su fama y el número de fans. La nueva amante de Anderchel tiene dificultades para dar fama. Al protagonista de la serie de televisión Azkabada Anderchel y Hakan Savank posaron juntos. En la alfombra roja de la gala Amfar Anderchel vino a Francia para acompañarlo en esta apasionante experiencia. Mientras disfrutaba del amor con su novio, Hakan Savank, que iba a la playa, también tenía muchas responsabilidades laborales. Pareja en un escenario de ensueños sonrientes y enamorados en su primera. Posee en la alfombra roja durante el estreno de Amfar. Anderchel y Hakan, que ganó en Cannes y apareció por primera vez en la alfombra roja. Llegaron al aeropuerto de Istambul. Las expectativas eran altas y la prensa turca estaba deseosa de conocer las impresiones y el estado de ánimo de la pareja tras el viaje a la riviera francesa. Su felicidad, sin embargo, se esfumó cuando el abogado se vio envuelto en un momento de tensión que llevó inevitablemente a que la modelo apareciera en la portada de todas las revistas y periódicos del país. Hachel charló con los medios de manera amigable y alegre, compartiendo detalles sobre su trabajo en Cannes y el tiempo pasado con su pareja. Mientras tanto, Hakan Savank respondió a las preguntas de los periodistas de una manera más tensa e irritante. Aunque el encuentro no tuvo consecuencias graves. La actitud del novio del actor provocó muchos comentarios en el país. Como era de esperar, Anderchel no dudó en comparecer ante la prensa y justificar el comportamiento de su novio. El actor dijo que Hakan reaccionó de esta manera porque los medios estaban constantemente en el aeropuerto, lo que los molestaba a ambos por el cansancio. Una justificación que nadie podría haber imaginado. Máxime teniendo en cuenta que se trata de un artista con proyección internacional. Hakan Savank explica lo difícil que es para Anderchel hacer frente a su fama. También lo ha demostrado en otras ocasiones. Viaje de pareja toscana. Italia, durante el cual un grupo de fans de la actriz le pidieron autógrafos y fotografías. Su acercamiento ha llevado al empresario a verse envuelto en otro incidente tenso. Que está a punto de derivar en un conflicto y separación entre ellos. Provocando una crisis de pareja. Pese a todo, Anderchel tiene fe en esta relación.